bueno amigos aquí estamos con otro vídeo miren en esta ocasión le vamos a cambiar el tanque de aire a una for explorer como pueden ver aquí está y lo vamos a rellenar también miren ahí tenemos ya el frío y para eso miren vamos a necesitar varios dados unas extensiones y bueno para empezar miren lo que vamos a hacer aquí está el tanque a un lado del filtro del aire miren lo que vamos a hacer primero vamos a chequear que no tenga ya nada de aire ok ya que no tiene nada y bueno miren vamos a empezar quitando estas dos tuercas que están aquí y para eso vamos a ocupar un dado del 13 ok bueno vamos a empezar bueno miren aquí con el dado del 13 vamos a quitar estas dos tuercas aquí salió la primera Ahí salió la segunda Ahora Miren aquí del lado de atrás Está la tuerca del 8 La vamos a quitar Para que el tanque se Se empiece a menear Bueno vamos a pasar eso Bueno miren con el lado del 8 Aquí está Ya que salió nuestro otro tornillo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a jalar las mangueras Para que despeguen Miren aquí ya salen Así es nuestra primera manguera Ahora abajo Tiene un tornillo Que es el que vamos a tener que sacar Ok Bueno Vamos a poner el teléfono Para que se vea un poquito mejor Y ahorita lo sacamos Bueno miren Ahora para quitar el tornillo Que les estoy hablando Miren se van a venir a la defensa Miren va a tener un cuadrito negro Lo vamos a quitar Miren 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 Y el tornillo Va a ser este Miren Si lo alcanzan a ver Ok Para eso miren Vamos a ocupar un dado Del 11 Para poder afogarlo Ok Y aquí ya salió Aquí está la tuerca Ok Y ahora vamos hacia arriba Y ya el tanque Tendría que salir Sin ningún problema Ok Miren Ya después de Que le quitamos eso Nada más van a tener que Moverlo un poquito Para que Para salir Ok Miren De aquí ya salió Ok Ahora hay que poner el otro Vamos a hacer básicamente Lo mismo Y ahorita regresemos con el video Bueno Vamos a empezar Miren Vamos a ponerle El tanquecito Otro Ok Vamos a hacer lo mismo Que hicimos para quitarlo Lo voy a hacer yo Para no hacer muy largo el video Y ahorita regresamos Ok Bueno miren Como pueden ver Yo ya aquí lo instalé Miren Ahora lo que vamos a hacer Es Prender la camioneta Vamos a prender la camioneta Y asegúrense de De prender el aire A todo lo que va Ok Le ponen el max Y en el número 4 El aire La puse a meter aquí Y eso sería todo Regularmente Se lujan bien Ok Se llevan de dos De tres panques Después llega Tras del otro Y el otro Projado Con el otro Que se conecte Aquí Aquí